¿Pero qué es esto? ¿Un cuento? Yo pensaba que era una película. Abrámoslo y descubramos qué misterio se encierra. Hola a todos. Mi nombre es Errek y soy un ogro. Me gusta estar solo. Aunque últimamente no me dejan en paz. Y para colmo, la gente tiene miedo de mí. Por eso me refugio en esta ciénaga, lejos de todo el mundo. Hola, Olita. Mi nombre es Asno y soy... pues es un Asno. Me siento muy solo. Todo lo que quiero es un amigo. Me encantaría vivir mil aventuras, pero todo el mundo piensa que soy más pesado que una vaca en brazos. Saludos, mis queridos súbditos. Soy el príncipe de Duloc, Lord Farquaad. Y por supuesto, de entre todos los príncipes, yo soy el más hermoso. Aunque si no me caso pronto con alguna princesa, no podré coronarme como rey. Tengo que darme prisa. Mi nombre es Fiona y me pregunto qué sentido tiene ser princesa si no puedo ser libre y hacer lo que yo quiera. Vivir en esta torre me hace ser muy desdichada. Qué triste están nuestros personajes. Ojalá hubiera alguna solución a sus problemas. De esta forma serían más felices. Un momento. Puede que sí que haya una solución. Hablemos con ellos para descubrir qué sucede en esta historia. Encerré a la princesa Fiona hace ya algunos años y, si no fuera por el temible dragón que la custodia, ya la habría sacado de allí yo mismo. No, necesito casarme con ella lo antes posible para ser rey. Menudo futuro me espera. Más que salvada, tendría que ser ayudada y debería ser una persona que no estuviese obsesionada con casarse conmigo. Si ese príncipe de pacotilla no me hubiera encerrado hace años, ahora no me tendría que rescatar nadie. Parece que la única forma de conseguir que Lord Farquaad me deje en paz es rescatando a la princesa para él. No creo que pueda hacerlo solo. Necesitaré la ayuda de alguien lo suficientemente loco como para acompañarme en esta aventura. Está decidido. Ofreceré mi ayuda a la primera persona que quiera emprender cualquier clase de aventura. Sea la que sea. El caso es que no veo a nadie por aquí. En estos parajes solo hay pantanos y ciénagas, lugares que no habitaría nunca nadie. ¿Qué pena siento por nuestros amigos? Todos tienen problemas. Segundo. Asno quiere emprender una aventura. Y Shrek necesita un compañero de aventuras. Fiona necesita ser rescatada y Shrek no quiere casarse con nadie. ¿Y si juntos salvan a la princesa de su prisión y al mismo tiempo del malvado príncipe? ¡Yupi! Está siendo la aventura de mi vida y Shrek parece tener buen corazón. Podría acabar siendo un amigo de verdad. ¡Ah, ya vamos! Tendré que aguantar a este asno parlanchín, cruzar un río de lava y sobrevivir a la dragona. Creo que juntos lo podemos conseguir. ¡Al fin libre! ¡Llevaba esperando este momento tanto tiempo! ¡Ya sé cómo agradeceroslo! Hablaré con los habitantes del bosque para que dejen de lado sus diferencias. Y hagamos frente a Lord Farquaad. No le quedará otra que devolvernos nuestros hogares. Y ahora, tengo una pregunta para todos vosotros. ¿Qué os parece este poema? Verde es el prado, hojas y tallos. Verde las ramas, pantanos y sapos. Rodead del color protagonista. Seguro que os ha encantado. Ahora conocéis un poema en español y otro en inglés. Green is the grass, string beans and peas. Green are the branches on the Christmas tree. Si os sentís inspirados, podéis escribir vuestro propio poema en el dorso de la ficha. ¡Bien hecho!